El alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, aprovechó la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a la zona sur. Y en una reunión en San Vito, el jerarca aprovechó para solicitarle ayuda al mandatario para este cantón. La idea es incluir a Buenos Aires dentro del decreto de emergencia, que sería de gran beneficio. Buenos Aires necesita de su apoyo. Buenos Aires no puede seguir en medio de este conflicto que vivimos. Aparte de eso, ahora tenemos la situación de la producción agrícola, como dije, en el tema del frijol, en el tema del café. Y estamos quedando fuera. Buenos Aires en este momento no tiene... tenemos que ver qué hacemos para reparar los caminos que tenemos canturales. Y no tenemos una sola, un solo permiso de extracción de materiales. Y no tenemos una sola concesión. Y una concesión y un permiso de extracción de materiales en estos momentos nos va a durar entre 5 a 6 meses. Y nos cuesta aproximadamente el transito a 6 millones de colores. Una concesión. Somos 9 distritos. Somos el tercer cantón más grande de Costa Rica. Don Luis Guillermo Solís dejó abierta la puerta a esta situación. No se hace para cerrarlo. Con criterio técnico se puede incorporar perfectamente. Como se incorporó Cotobluso. O sea, de Felipe, a hacer análisis. Ya se constatan los datos que estoy seguro son los que usted ha dado. Y hay una afectación de ese tamaño. Somos el fin del cantón. Lo que no hemos hecho en este caso es abrirlo a granel como se hacía antes. El alcalde José Rojas pidió al gobierno que no se olvide de esta zona. Que no nos abandone. Que no abandone el sector agrícola. Que va... Ahorita lo hablamos con Luis Felipe. El sector agrícola, la producción de frijoles, la producción de café. Si solo Cotoblus queda dentro del decreto, toda la producción que produce, que tiene el distrito de la ley y los seis distritos también van a quedar muy afectados. Buenos Aires se reclama desde hace bastante rato el abandono por parte del gobierno central.